En este momento pretendemos tomar conocimiento de la causa, no sabemos si el agresor de Pilar se encuentra detenido. Nos interesa saber cómo se han comunicado las instrucciones que se llevaron ayer a cabo en la comisaría, en la unidad de género, porque, como contábamos a través de las redes sociales, Pilar no fue atendida por un médico, solamente la vio un enfermero que de gauchada, tal como escuchamos nosotros, que decía, la anotó en un cuaderno cualunque, tenía la boca lastimada mucho por dentro, también sus piernas, los brazos, pero, digo, un examen médico correcto debiera haber llevado a cabo precisamente un profesional de la materia que la revisara si tenía golpes en la cabeza o haberla llevado a una guardia para ver qué lesiones presentaba, porque después ese tipo de malas confecciones probatorias llevan a que las causas queden en nada, eso pretendemos. Y además, bueno, como fuimos testigos, no solo de las agresiones que sufrió ayer Pilar, porque como todo el fin de semana estuvimos comunicándonos con ellas, sabíamos que se iba a venir brava la mano, porque era un fin de semana largo, temprano llamamos a la casa, notamos algo raro, la compañera Mari se acercó con otra compañera y ahí ya vimos que ella estaba lesionada y comenzamos a monitorear hasta que pudimos lograr una comunicación fehaciente con la policía, que en realidad llevó a cabo una testigo que estaba también ahí en la casa viendo cómo Pilar recibió durante casi seis horas una golpiza por parte de su expareja. ¿Se acercó a algún funcionario? No, no, nosotras anoche sí, a través de la concejal Arroy G, que fue la que se acercó a la unidad funcional de género, conseguimos tramitar el uso del hogar de Medio Camino, con el que por supuesto pretendíamos ingresar para ver cómo quedaba Pilar, para ver quiénes la iban a atender, porque sabemos las deficiencias, no solo del protocolo, sino del propio lugar, que al no tener a nadie no está preparado en general para recibir gente, pero bueno, no nos dejaron entrar, eran las doce y pico de la noche, cuando llegamos todos allí y bueno, la directora de políticas de género nos cerró la puerta en la cara, así que no sabemos cómo está Pilar tampoco, porque llamamos y tampoco nos atiende el personal administrativo de la mañana, así que bueno. Acá hay responsables políticos porque hace dos semanas que nosotros venimos advirtiendo de la situación que está atravesando Pilar junto a sus hijos, su hija, su bebé, ayer fue testigo de todo lo que ocurrió, así que las instituciones y los funcionarios políticos y toda la campaña electoral que no se está haciendo cargo de esta situación, tienen responsabilidad de las lesiones que hoy sufren su cuerpo y en su psiquis Pilar Lloren y también en la de sus hijos. Me parece que es importante que rescatemos eso porque la decisión también de que Pilar haya vivido todos estos días ahí es una decisión política, así que no hay que dejarlo pasar y por eso vamos seguramente cuando podamos ordenar no solo esta situación particular de Pilar, ir a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a denunciar a los responsables.